Esta es una respuesta al video que subió el usuario Me Dicen Dai, titulado Bakugo es muy buen personaje. No se preocupen si no vieron el video, puesto que mostraré todos los argumentos que utilizó Dai en el mismo, u al menos los más importantes para el análisis. Al principio iba a decir que no se metan con Dai y otras cosas, pero me vi su video una segunda vez y cambié de parecer. Quiero que Dai vea este video y quiero que Dai sueñe con esta respuesta, porque su video presenta puntos erróneos, flojos y mal argumentados. También es mal intencionado y manipulador. Si no me creen, me voy a explicar aquí mismo. Ok, salí a decir que Bakugo me encantaba, incluso dije que era top personajes escritos de Boku no Hero. Me parece que se me hubiese metido con la mamá de todos, increíble. Yo no sabía que este fandom odiaba tanto a Bakugo, yo no sabía. Al principio del video Dai dice que Bakugo es top personajes escritos de Boku no Hero Academia y que le encanta. Al parecer, según Dai, muchos se molestaron con este comentario. Después dice que el fandom de Boku no Hero odia al personaje, lo cual es una enorme falacia de falsa equivalencia. Lo que me da a entender Dai es que Bakugo es un personaje bien escrito y si no están de acuerdo es porque odian a Bakugo. Dai se equivoca en esto porque tal vez no se molestaron por eso. Se pudieron molestar porque hay otros personajes en el anime mejor elaborados, por poner un ejemplo. Y se molestaron porque Dai dijo que Bakugo es top personajes escritos. También se pudieron molestar por hipocresía porque dijo que este es un buen personaje y tal vez odia otros personajes que son similares o incluso mejores. Igual, seguramente que muchos que le respondieron a Dai odian a Bakugo, pero eso no significa que la opinión de Dai sea correcta o que la opinión de los demás sea inválida. Y miren, hablando en serio, entiendo perfectamente que no les guste Bakugo. Yo entiendo que el tipo es gritón, es un bravucón, es un peleón. Todo lo que ustedes quieran, eso está perfecto, son gustos. Yo respeto los gustos ajenos. Dai dice que entiende que no te guste Bakugo y da unos ejemplos de su personalidad. Después dice que respeta los gustos ajenos. Esto de nuevo es una falacia de falsa equivalencia. Una cosa es la comprensión y otra es el respeto. Si él entiende que a alguien no le guste un personaje y después dice que respeta esa postura, eso quiere decir que no le tiene que encantar el personaje. Pongamos un ejemplo, si a alguien le gusta el color azul, yo puedo entenderlo, puesto que a todos nos gusta algo diferente. Pero no puedo respetar ese gusto, porque el respeto es consideración y tolerancia. No se puede respetar un gusto del que no estoy de acuerdo. Eso es lo mismo que decir que tu respeto no vale nada. Otro ejemplo más extremo. Si alguien dice que le gusta salir a golpear o a insultar a los demás, tal vez ustedes pueden entender que a alguien le guste eso. Pero si respetan eso, es porque están de acuerdo con sus gustos. Porque como dije, el respeto es consideración y tolerancia. Pero una cosa es decir que no les guste Bakugo. A decirme que es un mal personaje o que está mal escrito, es muy diferente. Day dice que una cosa es decir que a uno no le gusta un personaje y otra es decir que un personaje está mal escrito. Y que eso es muy diferente, lo cual es erróneo. Porque uno puede decir que no le gusta un personaje porque está mal escrito. Lo cual es una relación directa y son cosas muy similares. Además, si uno dice que un personaje está bien escrito y también dice que no le gusta. Esto lo dice porque no le gusta su diseño, personalidad o ideales. Otra cosa diferente es el personaje de Bakugo. Que grita arruinando escenas y momentos. Entorpeciendo la trama y rompiendo la armonía de los elementos y personajes que lo rodean. Así mismo, como es tratado en la historia, denota una mala escritura. Porque si un autor quiere hacer un personaje gritando, tiene que encontrar el momento, el lugar y los motivos indicados. Y como dije, Bakugo no es esta clase de personajes. De hecho, aunque suene increíble para algunos, Bakugo es un personaje tridimensional. Tiene buenas bases, tiene una construcción, tiene un desarrollo. Sus acciones tienen correlación con el mundo de Boku no Hiro. Y obviamente con las cosas que ya acabo de mencionar. Después dice que Bakugo es un personaje tridimensional. Pero parece que Dai no entiende el concepto de lo que es un personaje tridimensional. Para empezar, cualquier personaje puede tener una base, construcción y acciones que tengan relación con su mundo. Desde el villano principal hasta el obrero que aparece en el fondo de alguna escena. Esto no quiere decir que sea un personaje tridimensional. Y miren, esto es rarísimo en los shonen, pero rarísimo sobre todo en los shonen modernos. No es algo raro. Cualquier personaje shonen puede tener todo lo que dijo Dai anteriormente. Eso no es lo difícil de hacer un personaje, sino todo lo demás. Da igual si un personaje está bien hecho, si nunca aparece en la trama, por ejemplo. Pero si debo enfocarme en lo que yo creo que hace un buen personaje sería lo siguiente. Me agrada que sea tridimensional. Es decir, nos expliquen el por qué hace lo que hace. De dónde viene su actitud. Pero que esto se haga con diferentes capas, por ejemplo. Que sea buena persona porque ayuda al prójimo no es suficiente. Es decir, ¿qué piensa el personaje cuando ayuda? ¿Tiene dudas? ¿Alguien lo influenció a esto? ¿Cree que lo que hace es lo correcto? Que tenga fallas, que sea humano, básicamente. Luego menciona su concepto de personaje tridimensional. Lo cual, de nuevo, es un concepto equivocado. Porque un personaje puede ser tridimensional, pero no es necesario que tenga unos motivos o razones. Puede ser un psicópata. Puede incluso contradecirse en base a lo que piensa y a lo que hace. Puede no ser humano. Tal vez nunca se equivoca y es perfecto. Su base y desarrollo no es siempre necesario en estos casos. Y miren, aunque para algunos suene sorprendente. Bakugo tiene absolutamente todos los puntos que mencioné anteriormente. Dai menciona que Bakugo es un personaje que tiene todas las características que mencionó antes. Lo cual es falso. En desarrollo sigue siendo un gritón y molesto de inicio a fin. Aun cuando tuvo que haber reflexionado sobre esta actitud, no se cuestiona nada. Su construcción se basa en una reacción en base a una acción. Incluso si tomamos su concepto de personaje tridimensional, está equivocado. Tal vez sí se puede decir que tiene una base, pero está mal argumentada y es algo que en síntesis no debería tener tanto peso en relación a su mundo. Me explicaré más adelante. Miren, entiendo perfectamente si a algunos no les gusta porque les cae mal o por lo exagerada que son sus reacciones. Pero es que este ánimo está completamente caricaturizado. Para mostrar tristeza tienen que poner una cara así. Boku no Hero es así. Dai dice que todos están caricaturizados en Boku no Hero. Así que por eso Bakugo tiene reacciones que pueden parecer molestas. Lo cual una cosa no quita a la otra. Para todo hay un momento y lugar. No me digan que un personaje es molesto dentro de la historia solo porque todo el resto de personajes están caricaturizados. Eso no es una relación correcta. Comparándolos a Bakugo, todos los demás personajes en su mayoría sobre reaccionan en los momentos que lo ameritan y esos momentos están separados de los considerados momentos serios. Bakugo tendrá estas escenas pero desde luego eso no justifica que grite en todo momento y lugar. Al menos a los otros me los puedo tomar en serio. Cada aspecto de Bakugo tiene un motivo, tiene una construcción y tiene una razón narrativa. Es más, el tipo tiene más cualidades de héroe de Boku no Hero que el 80% o hasta el 90% de personajes si nos basamos en los estándares del manga. Por ejemplo, desde el principio muestra indicios que es más de lo que aparenta. Como cuando respeta y valora la fuerza de Uraraka, cosa que nadie hace. O cuando todos pensaron que se transformaría en villano y resulta que demostró ser un héroe en todo el sentido de la palabra. Aquí muestra respeto por el oponente y una fuerte convicción a sus principios. Y miren, esto es ser un héroe acá. En retrospectiva, lo transforman en un muy buen personaje porque sí, son cualidades de un verdadero héroe que también ya vamos a hablar de esto. Después dice que Bakugo tiene más cualidades de héroe que el 80% de los héroes de la serie. Esto de nuevo es algo falso. Aunque él ganó el torneo del festival deportivo, muy pocos héroes profesionales quisieron hacerse cargo de aceptarlo. Esto debido a la actitud de Bakugo, ya que un héroe no solo es poder, sino que también muestra una actitud correspondiente en la sociedad. Esto para demostrar que es alguien de fiar. Pero Dai como ejemplo para decir que es un buen personaje, menciona que respeta y valora a Uraraka y además que respeta a su oponente y tiene una fuerte convicción a sus principios. Cosas que nunca pasaron como él las dice y que son actitudes negativas del personaje y de la historia. Lo voy a mencionar más adelante como dice Dai porque son temas de los que hay que hablar más en detalle. El tipo de inmediato es un bully, ególatra y gritón. Y miren, es así. Todo empeora porque se mete es con el protagonista, causando que nosotros como espectadores nos enemistemos con el de inmediato. Sin pensarlo, es algo lógico. Y esto curiosamente fue planeado por el autor porque el tipo de inmediato cae en el estereotipo del típico bravucón cliché. Sin embargo, con el desarrollo del personaje veríamos que esto está lejísimos de ser verdad. Pero primero empecemos con las bases porque nos explica muy bien por qué Bakugo es como es. ¡Qué ojo! No vengo a defender lo indefendible. Solo digo que tiene una razón narrativa. Tiene una construcción. No es así solo porque sí. El autor me lo construye y eso es parte de ser un buen personaje. Las razones del por qué hace todo esto las explicaré un poquito más adelante. Dai habla de las bases del personaje y de su construcción. Y de nuevo, son cosas que pueden estar presentes en cualquier personaje. Otras cosas que estén bien realizadas o bien llevadas a cabo. Pero de nuevo, vamos a esperar que siga hablando para intentar desmentir sus otros argumentos puesto que aquí no dijo absolutamente nada que nosotros no sepamos. El mundo de Boku no Hero nos indica que si no tienes un Quirk, entonces no eres nada. La sociedad se rige por esto porque tanto el orden como el caos se basan en superpoderes. Por eso el caos empieza a fabricar drogas para potenciar los dones o incluso para detenerlos completamente. Que miren, Bakugou aquí también nos muestra un tema interesante porque nos dice que hasta un bravucón puede ser un héroe respaldado y alabado. Por fin Dai habla del mundo de Boku no Hero. Dice cosas como lo importante que son los poderes y como la sociedad ve a los Quirks superiores como algo bueno. Lo cual no es el concepto correcto de la obra. La trama no maneja un concepto de hipocresía o al menos no deja ese mensaje de forma intencionada porque para usar Quirks de esta magnitud se requiere una licencia. Endeavor es otro ejemplo de que no es exactamente una buena persona y el tipo es respetadísimo. Este tema lo quería tocar aparte. Dai compara a Bakugou con Endeavor como ejemplo de que incluso una mala persona puede ser un héroe. Otra vez Dai hace una mala comparación porque Endeavor es muchísimo mejor personaje que Bakugou. Endeavor si pudo cometer sus errores pero los intenta enmendar. Es alguien con una actitud seria claramente pero más de una vez ha demostrado ser amable y comprensivo. Cuando se lo necesita es un verdadero héroe no es como Bakugou que solo es destrucción y gritos. Alguien que parece que no cambia su actitud o al menos sea alguien en quien confiar y además es un poco idiota también. Todo depende de tu nacimiento y la suerte genética que tengas. Perfecto. Pero ese es el mundo de este manga. Un mundo hipócrita donde All Might al principio le dice a Eiku que todos pueden ser héroes pero al ratico le pasa el one for all donde el héroe más grande de la historia dice que todos pueden ser héroes pero es mentira porque solo importan aquellos que nacen con habilidades porque los demás son simplemente nada. Sí, es bastante retorcido a mi parecer. Hace que el mensaje de este anime sea moralmente discutible y hasta si me preguntan un poquito hipócrita. Esto no es aleatorio es parte de la narrativa de Boku no Hero. Este manga no toca temas como la jerarquía de poder o la fama y gloria. Bueno, en realidad sí los toca un poco pero si lo hace no es en relación de los quirks. Los quirks solo es un dispositivo que hace avanzar la trama. Algunos son héroes o villanos por la vida que les tocó vivir y otros por su ideal. De hecho el tema que más se toca en la obra es el ideal de justicia. En todo momento se refieren a All Might como un símbolo porque de eso trata el manga. Bakugo es una víctima de este mundo. Kachan desde muy niño despierta su quirk una cosa rotísima con un potencial tremendo al punto de que con dicho poder tiene la posibilidad de convertirse en el mayor héroe del mundo. Todos de inmediato se lo hacen saber. Recibe elogios de toda clase de personas de niños de adultos de mujeres de hombres. Aquí la gente le está demostrando que en este mundo el tener un quirk lo es todo porque mira antes no le decían nada pero ahora como tiene un gran quirk entonces es un dios. Este es el mismo fundamento que se le da al protagonista. Él siente que no es nada porque nació sin estos poderes. Si lo que quiere decir Dai es que con Bakugo se tocaron estos temas eso desde luego no sucedió porque Bakugo al nacer con un quirk tan poderoso nunca presentó una actitud de un héroe o de alguien para admirar. De hecho esto es algo contradictorio porque se inspiró en Old Might. Entendería que teniendo un poder tan grande sea alguien que se sienta superior a los demás pero sobre reaccionar irritantemente no entra en esta categoría además que no se comporta como un héroe. Casi nunca vemos mostrando bondad humildad o nobleza. Lo que lo empieza a transformar en un personaje tridimensional es lo siguiente ya vimos un lado el cual es el de aquel que nace con nada y es un perdedor eterno. Ahora Bakugo le da valor narrativo a la historia porque muestra el siguiente enfoque ¿Qué pasa si naces con todo a favor? Con un increíble quirk y eres admirado por todos pero no logras triunfar y no eres el mejor. Te conviertes en un personaje que grita y se sobreexalta por todo al parecer como le pasó a Bakugo lo cual no tiene por qué ser así y me parece una razón bastante mala y poco creíble. ¿Qué pasa si naces para ser el siguiente gran héroe y lo único que haces es fracasar? Bakugo tiene mucha presión desde que tiene uso de razón todos dicen que será un grande que será un ídolo que tiene que serlo porque nació con ese quirk súmela a eso que tu ídolo All Might es alguien que jamás pierde y tú tienes que ser como él no puedes perder no puedes decepcionar a nadie tienes que ser el número uno y ahí es donde arranca el desarrollo del personaje de nuevo si Bakugo quería ser un héroe porque todos esperaron que él sea un gran héroe puede demostrarlo siendo noble o amable si querían construir un personaje bully rudo y fuerte pero a la vez que se meta con los demás por su superioridad no lo lograron al darme una historia con una base tan pésima en su desarrollo y otra vez que no tenga relación con sus motivos originales con su complejo de superioridad nace otro que va de la mano el de la inferioridad el sentirse menos que alguien es para él algo catastrófico porque entonces significaría que a pesar de que tiene todo a favor igual es un fracasado en el mundo que ya hablamos lamentablemente este comportamiento lo drena con el pobre Deku reafirmando que ese niño es un perdedor sin poderes a diferencia de él por eso tiene que reafirmarlo para así esconder sus inseguridades nadie puede ser superior a él porque si no sería una decepción y ese es justo el motivo por el que le hace bully porque para Bakugo y el mundo aquel que no tiene nada es simplemente basura súmale a eso el complejo de superioridad que le crearon a Kachan de tanto halago y tanta cosa claro todo eso lo refleja en el pobre Deku aquí están bien explicados sus inicios que como dije no lo estoy defendiendo ni tampoco apruebo esta actitud solo digo que tiene una explicación ahí está tu héroe Day una vez más este video presenta puntos que se contradicen en ningún momento se presenta a Bakugo como un héroe en la historia o al menos que sea el ideal que quiera lograr si la trama seguía en decir que este personaje se creía el mejor y después ve la realidad porque hay personas superiores entonces pudieron manejarlo de alguna forma en la trama puesto que no se ha visto a Bakugo mejorar en uno de sus aspectos menos favorables al darse cuenta de esto al menos que reflexione y cambie su actitud desde luego a mi no me importa que pase esto porque para mi Bakugo es un personaje mal escrito y mal construido pero para Day es alguien tridimensional que según él cambia se cuestiona y tiene conflictos filosóficos lo cual nunca sucede que incluso es curioso que ningún compañero nadie le dice nada por su actitud contra Deku más bien todos lo halagan a Isahel ¿por qué creen que ocurre esto? esto no es algo aleatorio es así porque así es el mundo de Boku no Hero donde los superpoderes están por encima de todo así de dañada está la sociedad en esta serie por eso el comportamiento de Bakugo no es reprendido más bien es apoyado porque la moral y demás cosas van después de si eres un superhéroe o no es por eso que le hace bully porque su complejo de inferioridad lo impulsa a reflejar sus inseguridades creadas por las palabras de todos y por el mundo donde se crió y lo hacen alguien que sin dudas bajo ningún concepto jamás podía ni mucho menos debía superarlo nadie lo reprende porque es el cliché de bully que molesta al débil todo ese mensaje de hacer bully por creer de superior es algo que queda implícito en cualquier obra donde se representa esta temática no es algo que sea usado para mostrar una profundidad en un personaje o su mundo no es un mundo distópico donde los poderes son todo y la moral va después que tener poderes grandiosos eso es estúpido nunca se toca estos conceptos en la obra de hecho los poderes intentan ser controlados al menos por lo que me hace ver la serie una serie tan simple como esta no es como lo pinta y en mi opinión está diciendo cosas que no corresponden a la obra original ingresa a la prestigiosa academia como lo tenía estipulado sin embargo al llegar conoce gente que lo supera unos lo superan en poder neto y otros en inteligencia el niño forzado a creerse el gran Bakugo acaba de llegar y ya se dio cuenta que no es el mejor a pesar de haber nacido con todo a favor ya conoce gente que es mejor que él en ningún momento Bakugo fue forzado a ser superior o a creerse superior si fue por parte de la sociedad entonces no tiene sentido que se meta con los débiles en una sociedad que pone el heroísmo por arriba de todo el niño al que le hacía bully que nació sin nada también ingresó no solo eso de repente tiene un quirk y es uno con un potencial igual o mayor al de él de hecho se parece al quirk de All Might que está pasando será que Deku siempre fingió ser un inútil para luego vencerme al descuidarme estos son pensamientos de alguien con inseguridades porque ahora también tenía la presión de sus padres sobre todo de su mamá que llamamos a eso en otras palabras Bakugo no podía fallar no puede fracasar es un super dotado porque si Bakugo fracasó si por cuestiones técnicas pero igual pierde una pelea contra Deku contra Deku él no entiende que solo es un niño y que al final es un humano se puede equivocar es parte de todo y esto es letal porque es el gran Bakugo que todos esperan y a su perspectiva no hay peor fracaso que este a ver cuál es el gran Bakugo que todos esperan el bully el que es secuestrado el que grita el que nunca cambia de parecer no importa si alguien lo pasa por arriba el que nunca cambia de perspectiva de ideal o de actitud el que Deku tiene que salvar porque tiene un complejo sadomasoquista con Bomberman al parecer Dice sobrepiensa en situaciones que aunque están ahí nunca tuvieron esta profundidad o atención como él lo hace ver solamente para decir que el personaje es tridimensional profundo y bien escrito cosa que no pasa en la obra como él la pinta las inseguridades sumadas a toda la presión generada por el mundo de Boku no Hero y por toda la gente que él conocía están a reventar y justo ahí pasa lo peor que le podía pasar es capturado por la liga de villanos y queda como un perdedor que debe ser rescatado para rematar esto se entera de que Deku es de hecho el heredero de su ídolo su ídolo prefirió elegir al tipo que él se burlaba antes que a él está completamente humillado porque sin dudas Deku debe tener algo que él aunque se esforzara al máximo entrenando jamás iba a tener es fácil refutar esto Deku conoció antes a Alt Might como la trama es mala y Deku es el protagonista le dieron el poder más overpower a él muchos pensarán que esto es estúpido y tienen razón este es uno de los puntos malos de Boku no Hero la única razón por la que Alt Might le dio el poder a Deku es porque tenía el espíritu de héroe y simplemente ya que lo acabó de conocer le dio el poder a él no se lo dio a alguien más calificado porque Alt Might es un idiota y de nuevo esto no habla de lo injusto que es el mundo o la hipocresía o poner un poder por arriba de todos porque de nuevo Boku no Hero Academia no toca estos temas toca temas completamente diferentes puesto que literalmente le regalan el poder más overpower al personaje más débil que no tiene ningún poder en la obra por lo tanto el mundo no es hipócrita no es injusto no es malo y nunca lo será puesto que me ponen que el personaje tiene todo servido en bandeja de plata para triunfar a pesar de que desde que entra a la academia se entera que hay gente mejor que él el tipo no se queda de brazos cruzados a pesar de haber nacido con todo no es que se queda haciendo nada el tipo se pone a entrenar a ver que puede mejorar analizar como superarse pero nada siempre está unos pasos atrás si Bakugo fuera la mitad de lo reflexivo e inteligente que dice Dai entonces sería mi personaje favorito del anime y lo pondría en un versus contra Lex Luthor la estrategia de Bakugo es si no le puede ganar entonces ataca más fuerte y si pierde nunca va a ganar nada de humildad y respeto esto no es características de alguien que sea reflexivo que cambie de actitud o un personaje tridimensional por cierto Kachan lo reta a un combate porque esa es su forma de desahogarse quiere hacer algo pero no sabe qué porque tiene demasiada presión y muy poca experiencia y es en este combate donde da el giro completo y muestra que es un personaje muy pero muy bien escrito en realidad pelearon para poner un enfrentamiento gratuito entre ambos personajes era puro fanservice además esto me da motivos para pensar que Bakugo y Deku se aman no entiendo esa lógica shonen de volver gay a los protagonistas ahora entiendo por qué las fujoshis aman a Boku no Hiro caramba vayan a un hotel y no estoy diciendo que la serie es mala porque estos personajes sean homosexuales o algo parecido me da igual pero el punto es que no tiene relación a que estén peleando por lo que dice Bakugo y es más para mí es algo más que está metido para darle un servicio al fan y mostrarle lo que quiere ya aquí Deku la persona que más maltrataba él ya entiende lo que está ocurriendo él jamás lo había visto así nunca el odioso ególatra gritón acaba de mostrar su verdadera cara todo lo otro era una fachada era algo para protegerse para esconder sus inseguridades aquí está el verdadero Kachan un niño que está frustrado de tener tanta presión de que la gente tuviese tantas expectativas al final siente que es un fracaso y no sabe cómo ocultarlo ni siquiera sabe cómo lidiar con esto porque aparte de que es un niño el mundo de Boku no Hero está construido para que entendamos que gente como Bakugo tiene que ser por obligación lo mejor que hay y desde su perspectiva no lo es porque hasta Deku lo acaba de superar a ver como yo lo expliqué antes si nos basamos en la lógica de que Boku no Hero los héroes que están por arriba de todos son como celebridades entonces ellos no solo son fuertes y poderosos también caen bien y son confiables al menos se toman en serio su trabajo cosa que Bakugo nunca hizo si Bakugo fuera un personaje como Rock Lee que se esfuerza y sigue siempre las normas para ser mejor porque alguien lo llena de confianza yo lo entendería y me gustaría el personaje ya sé que no todos los personajes son iguales pero no importa si no es maduro y respetuoso como Rock Lee solamente debería cambiar su perspectiva como lo haría cualquiera en las situaciones que vivió pero como dije ya reiteradas veces Bakugo no hizo absolutamente nada para parecerse a un héroe o para cambiar por lo que todos los puntos de Dai quedan inválidos su madre es una de las personas que terminan de enterrarlo porque dicen su presencia que si él fuese más fuerte no lo hubiesen capturado hasta su propia madre está decepcionada de él esta razón de la mamá de Bakugo me parece forzada y mal escrita porque ella sabía lo que le pasaba a Bakugo con lujo de detalle decía que su hijo tenía un problema y no hizo nada para cambiarlo y esto lo hace a Bakugo un peor personaje porque si Bakugo sabe lo que le pasa porque incluso su madre sabe lo que le pasa y se lo dice entonces solo depende de él cambiar de actitud cosa que nunca sucede porque Bakugo es un personaje mal escrito es unidimensional y es estúpido después Dai pone escenas donde Bakugo se culpa por acabar con Old Might pero de esto como dije hablaré más adelante Bakugo estaba destruido porque no solamente fue una decepción para todos con todo a favor es un perdedor y además piensa que es su culpa que Old Might haya quedado en ese estado porque la pelea de Old Might con el villano nace del rescate de Bakugo desde su perspectiva si no lo hubiesen capturado si no hubiese sido tan débil Old Might aún fuese un héroe él mató a su propio ídolo esto de que Bakugo se culpa por lo que le pasa a Old Might de nuevo es contradictorio en la trama porque literalmente cuando es secuestrado básicamente piden que lo maten pero como dije de esto hablaré más adelante es tan así que Old Might le pide disculpas y lo abraza diciéndole que le puso una presión encima muy grande a pesar de ser solo un niño porque eso es lo que es Bakugo un niño él desde muy chiquito lo único que había visto era el éxito todo le salía bien y todos lo alababan por quien es justo por eso cuando fracasa no sabe cómo lidiar con esto simplemente no sabe porque nunca lo experimentó el tipo sabe que tiene fallos él sabe que no es perfecto por eso es que se da cuenta que es inferior pero no sabe qué hacer para mejorar el tipo trabaja trabaja y trabaja se pone a entrenar pero nada le sale todo es fracaso tras fracaso y ese es el personaje de Bakugo dicho de esta manera es como decirme que Bakugo es estúpido solo un estúpido intentaría algo que no funciona reiteradas veces esperando diferentes resultados además no es alguien que cambie porque reflexione o porque piense y sobre todo porque lo superaron en varias ocasiones e incluso ya lo fueron a rescatar una vez así que no tiene relación lo que dice Dai en su video alguien como él solamente puede aspirar a la grandeza más nada y cualquier cosa menos que la grandeza es eso nada Bakugo no es más que un niño con un peso inmenso sobre sus hombros antes de siquiera poder mostrar su valía ya todos lo catalogaban como un grande o como que sería el siguiente gran héroe por ende la expectativa de todos es demasiado alta al mísero error ya lo tildan de perdedor porque como dije hasta su propia madre lo hizo si ella lo hace entonces que habrá de los demás a ver si para Bakugo que tenga poderes lo es todo y no tenerlos no es nada esto también se contradice con otra escena del personaje pero repito ya hablaré de estos temas un poquito más adelante ya viene esa escena no se preocupen que ya hablaré de todos estos temas puestos juntos porque como dije el mundo de Boku no Hero te muestra que el poder lo es todo el verdadero Bakugo sale aquí mostrando que no es más que un niño vulnerable con inseguridades y que no sabe qué hacer cuando fracasa porque claramente si nos basamos en las palabras de su madre en su casa también le enseñaron que el poder lo era todo no tiene otro aprendizaje que no sea este es todo lo que el niño conoce es tal el momento de vulnerabilidad que luego de aquí por primera vez Bakugo habla con Deku de forma normal respetuosa y tranquila si solamente por un ratico pero lo hizo y miren todo esto es de un personaje bien escrito su comportamiento tiene una construcción narrativa y todos estos aspectos lo hace tridimensional si lo hizo por un ratico es lo mismo que no hacerlo en una buena escritura las acciones así cambiarían los enfoques de un personaje y darían otras perspectivas en la historia pero esto no pasa en Boku no Hero Boku no Hero no es una serie así Boku no Hero pero es una serie simple Bakugo es un personaje unidimensional o a lo mucho bidimensional pero nunca un personaje tridimensional puesto que los enfoques que tiene o las cosas que le suceden no lo cambian en gran medida y las razones que me pone Dai para decir que él es así porque la sociedad quiere o porque todos los demás piensan algo superior a él son tontas porque nunca pasaron o sucedieron como él las dice Boku no Hero es una sociedad simple en un sistema simple y hasta cierto punto incluso es una utopía nunca se tocan con temas como la hipocresía de manera más detallada y ese no es el tema de la obra sino el ideal de justicia ese si es el tema del manga todos estos comportamientos erráticos tienen una construcción y un desarrollo muy bien hecho y si entiendo que pueden existir personajes con historias similares pero todos somos diferentes eso es lo que hace a una historia rica en contenido que todos los personajes lidian con sus problemas de manera diferente y ahora toca el punto final la retrospectiva porque miren a este punto es que entendemos a Bakugo y todo lo que ha pasado sin embargo siempre de manera sutil mostró indicios de que aunque suene increíble tiene unos valores bien definidos para los estándares de Boku no Hero que en retrospectiva a mi parecer lo hace a un mejor personaje eso de la construcción y desarrollo bien hecho están mal lo vuelvo a repetir según Dai Bakugo es un personaje que vive en un mundo donde tener poderes lo es todo así que todos esperan cosas buenas de él pero esto no tiene sentido porque esas personas que están arriba son héroes y Bakugo es diferente a los héroes no hace lo que los héroes hacen se mete con los débiles tiene ataques de ira nunca demostró ser noble según lo que describe Dai Bakugo es un personaje mal escrito porque es todo lo contrario a un personaje bien escrito según sus normas Bakugo a pesar de tener sus complejos e inseguridades muestra respeto por sus oponentes y él exige lo mismo como no es el caso de su pelea con Uraraka pelea con Uraraka y él siempre le muestra respeto siempre está atento a lo que hace y se toma la pelea en serio al terminar le comentan que hizo buen papel de villano haciendo alusión de que Uraraka es débil todos los de su generación piensan así todos incluso Denki le dice que no puede creer que le haya hecho eso a una niña frágil y la respuesta de Bakugo es sublime ahí dice que en la pelea contra Uraraka Bakugo se tomaba la pelea en serio cosa que no puede estar más alejada de la realidad para el que no sepa en el mundo de los versos de ficción hay algo llamado rape un rape sucede cuando un personaje no tiene forma de vencer a otro el caso de Bakugo contra Uraraka es especial porque es un hombre contra una mujer por lo que vuelve al rape un asunto más suculento Bakugo ganó con el mínimo esfuerzo posible de hecho hay otras peleas donde demostró ir con todo y hacer más que en esta misma además según Dai Bakugo es alguien que aplasta al débil y si no tienes poder no eres nada entonces que Bakugo diga que Uraraka no es frágil cuando literalmente barrió el piso con ella está catalogado como un fanservice barato y mala escritura esto más bien parece que está puesto por el autor para no dejar a Uraraka mal parada pero claro muchos piensan que esto es una increíble escritura de personaje y está bien hecho cuando literalmente no tiene que suceder así otra vez el personaje se contradice en base a su escritura de creerse superior al resto Bakugo es el único personaje de su generación que reconoce la fuerza de la niña el único y lo hace porque vio que se esforzó que lo dio todo y con ese queer que a pesar de no ser tan devastador como el de él igualito lo puso en aprietos para él estas son cualidades de un ganador aquí respetó a la niña por favor viendo esto en retrospectiva sabiendo todo lo que tiene Bakugo en su mente es un momentazo dice muchísimo del personaje a ver ganó sin un rasguño y eso del respeto de nuevo está mal él apenas se esforzó no lo arrinconaron y según lo que dice Dai es alguien que pasa por arriba de los demás y si no tienes poder no eres nadie por lo que aquí el personaje está mal hecho y solamente pusieron este diálogo por un falso sentimiento de compasión y respeto que no existe y es peor porque parece que el respeto es fingido y hay otro que en mi opinión también muestra que Bakugo es un grande el cliché del antihéroe que maltrata al protagonista es tan gastado que muchos a primeras pensaban que Bakugo iba a terminar malo que se haría villano porque tiene maldad en su corazón Bakugo está con la liga de villanos completamente rodeado sin nada a favor y los tipos lo invitan a unirse miren ahí está siempre fue malo resulta que con todo en contra el tipo los rechaza y apenas puede los ataca la opción más segura era aceptar o al menos aparentar para así salvarse pero ni eso arriesgó su vida con tal de mantener sus principios y miren eso aquí en Boku no Hero es un héroe eso es lo que significa ser un héroe eso no es un héroe no entiendo que le pasa a la gente que piensa que arriesgar la vida te hace mejor personaje más heroico o más valiente sería mucho más listo si mantiene la calma y finge mientras vienen a rescatarlo si aprendió algo de lo que le pasó anteriormente en otras sagas pero Bakugo es un idiota se pone en contra de sus secuestradores cuando su vida no corría peligro además otra vez Dai se está contradiciendo porque si muere Bakugo entonces todos los conocidos de él se culparían por su muerte y toda la culpa recaería hacia la academia pero Bakugo prácticamente grita para que lo maten y eso no es lo que hace un héroe no está salvando a nadie solo está jugándose la vida por puro capricho si Bakugo tiene un complejo de inferioridad y lo viven superando entonces se debería dar cuenta cuando una situación es peligrosa para él y los suyos por lo que su opinión sobre All Might y culparse por lo que pasó queda inválida si se culpa por ser débil que al menos no tenga la culpa de que lo maten puesto que esto haría un personaje inteligente en su situación incluso este raciocinio es el mismo que tiene Mirio al proteger a Eri porque sigue sus valores y principios aunque el resultado sea catastrófico ¿por qué? porque eso hace un héroe en este manga Bakugo aquí hace lo mismo pudo haberse salvado de diferentes maneras pero no le importó prefirió morir en este instante antes de abandonarse a sí mismo no el caso de Mirio está bien argumentado porque él estaba salvando la vida de alguien más por eso peleaba aunque su vida corría peligro el caso de Bakugo es diferente porque no tiene que salvar a nadie y no tendría que pelear si solo le seguía el juego a sus secuestradores cosa que no sucede porque el personaje es un idiota que se sobreexalta y grita por absolutamente todo le grita a sus secuestradores pero así como le grita a ellos le grita a sus amigos y se juega la vida sin tener una relación directa con ser un héroe o ser alguien reflexivo e inteligente aquí destruyó a todos los que lo tachaban de cliché porque pensaban que sería villano porque había maldad en su corazón y yo no sé qué más demostró que es un personaje bien escrito y que es fiel a sus principios y miren eso es algo de admirar porque al final muestra que Bakugo a pesar de todo sí es un verdadero héroe ahora pienso que está peor escrito y es más estúpido de lo que pensaba antes Kachan es un personaje tridimensional con una buena construcción buen desarrollo y bastante humano que además increíblemente tiene principios los cuales claramente son ensuciados por su complejo de inferioridad solo di dos momentos del personaje que en retrospectiva son geniales conclusión el video de Dai se contradice con la serie y se contradice a sí mismo bajo sus estándares Bakugo no llega a ser humano porque nada de la serie lo es todos son caricaturizados si esto fuera más realista en el mejor de los casos lo expulsarían de la academia y en casos más extremos lo llevarían a un psicólogo y a sus padres también por no enseñarle bondad y humildad a un niño que literalmente hace explosiones al menos podría aprender algo de los héroes y usar sus poderes para el bien pero no él se mete con los débiles Bakugo no es un personaje tridimensional sus ideales son contradictorios según lo que dice Dai porque la sociedad espera mucho de él y tiene mucho apoyo incluso quiere ser héroe pero abusa de los débiles se expresa con enojo y arriesga su propia vida en momentos que no lo requieren aún así todos en la serie lo aceptan lo cual significa una mala escritura y estar lamiéndole los pies a un personaje haciéndolo ver más perfecto o importante de lo que debería pero hay más como sus diferentes conversaciones con Kirishima que lo ayuda a mejorar o su molestia con Todoroki quien no le da un respeto recíproco cuando pelean en el torneo miren el man no sabe hablar con la gente ni acercarse a alguien nuevo el tipo es malísimo socialmente y como dije puede caer pesado pero eso es parte del personaje no es perfecto y eso lo hace humano Dai dice que es malo acercándose socialmente pero en el video dice que siempre tuvo apoyo de los demás y además también lo muestra con sus compañeros y amigos lo cual es una falta de comprensión absoluta en lo que está diciendo porque miren podrá caer bien o mal jamás voy a forzar que les guste un personaje todos tenemos gustos diferentes pero como pudieron ver Bakugo es objetivamente un personaje muy bien escrito y de hecho como opinión muy personal considero que es de los mejores de toda la franquicia de Boku no Hero para terminar aquí les presento objetivamente 10 personajes de Boku no Hero que son mejores que Bakugo para que dais se den cuenta de lo que en realidad es una buena escritura muchas gracias por ver el video y chau por ver el video